Las imágenes de presos de una cárcel de Venezuela disparando al aire con armas variadas para despedir a un líder asesinado generaron el repudio de la oposición. Las primeras imágenes circularon a partir de las denuncias de turistas que vieron a un grupo de personas del penal de San Antonio, en la isla Margarita, disparando al aire. El polémico acto se realizó en homenaje a El Conejo, uno de los líderes muertos en una discoteca. El video motivó que la oposición en Venezuela impusiera su mayoría para aprobar que la Comisión Legislativa de Cultos y Régimen Penitenciario investigue lo sucedido.